Lelelelele 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 Cucu Tengo mi pelo Cucu Tengo mi pelo Cucu 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 Solita cargo mi cruz Cucu Por tener pelo Cucu 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 Niño de un cojito azul No quiere mi amor Cucú, cucú, cucú Tengo mi pelo Cucú, cucú Tengo mi pelo Cucú, cucú Mi mamá quiere casar Cucú, cucú Pa' mejorar la raza Y ya nunca tenés más Ya no más pelo Cucú, cucú La cabeza me está doliendo El cráneo me está doliendo No me jales el cabello Cucú, cucú Vamos, mujeres Cucú, cucú Y dale duro este tambor Cucú, ay, que se oye en la guajira Tengo mi pelo Cucú Cucú, cucú Cucú, cucú 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 Cucú